Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más, el análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar casi cerrando la semana. Oiga ustedes, ya jueves. Es jueves 2 de junio del año 2016 y es un privilegio estar llegando a los hogares de todo Baja California, al mundo entero, con esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés, que hoy todavía sigue de pachanga, celebrando sus 15 años. Bueno, anda que no cree en nadie como chiquilla. ¿Eh? No, 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 no. Es más, ni se apareció hoy aquí, pero a usted, ¿verdad? Así estuvo el asunto, así estuvo la pachanga. Pero, bueno, pues como todos los días es, yo le reitero, le insisto, un placer estar aquí charlando con usted, cosa que agradecemos muchísimo, pues, porque nos permite compartirle cosas, asuntos, temas interesantes que están ahí en la agenda informativa de las últimas horas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en este momento desde los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, aquí en el Reaccionamiento de Los Ángeles, Delegación La Mesa en Tijuana, a través de www.afntijuana.info, que es la dirección que le garantiza a usted el contacto, el enlace con la información oportuna, con los últimos acontecimientos. Le recuerdo que transmitimos, pues, a través del portal, pero adicionalmente, lo hacemos en vivo a través de canal 176 de CNR estatal, en esta cobertura, pues, terrestre, en la cobertura territorial que nos permite llegar a los hogares de todo Baja California y el sur de California. Con ellos, también, a las 12 en vivo y a las 3 de la tarde, en repetición, y por la tarde, noche, por la noche, en horario diferido a través de canal 156 del primer sistema de noticias de PSN, por supuesto. En esta jornada de las últimas horas, cargada de actividad y cargada de noticias y de comentarios, en fin, cuanta cosa. Ayer, ayer fue el último día, para hacer campaña. Ayer, los partidos, los candidatos independientes, tuvieron su última oportunidad para echar el gato a retosar, para decir lo que se les antojara, para denunciar, para proponer, para convocar, para invitar a votar, para lo que quieran. Anoche, a medianoche, se acabó el 20, se acabó su tiempo. Hoy, Baja California amanece en calma, en silencio, sin la estridencia. Y mire que, en esta ocasión, hablar de estridencias es un exceso, es un abuso, porque, pues lo que se dice estridencia, estridencia, la verdad es que, no, no ocurrió tal cosa. Mediáticamente, los partidos políticos y los candidatos tuvieron acceso a los tiempos oficiales, a los medios electrónicos en tiempos oficiales. No hubo, no hay ya desde hace buen rato, por modificaciones legales, la posibilidad de que los partidos contraten de manera directa una propaganda en medios de comunicación electrónicos. Entonces, hoy, la propaganda de esa naturaleza es canalizada a través de la autoridad electoral. La que usted escuchó durante 45 días, o poco más, creo, en radio, en televisión, por ejemplo, pues fue publicidad pautada desde la autoridad electoral, supervisada por la autoridad electoral. La autoridad electoral decidió qué cosas se podía decir y qué cosas no se podía decir. Y distribuyó los tiempos, distribuyó los mensajes, los programó, en fin. Así que, hoy, incluso, la publicidad pagada, por ejemplo, en medios impresos, no se compara con la que hemos visto en años anteriores. Por supuesto, los controles esta vez en el proceso electoral local fueron más estrictos, eso se lo podemos asegurar, más estrictos que en campañas anteriores. Vimos, fuimos testigos de una campaña más controlada incluso en lo fiscal. Habrá quienes estuvieron diciendo, afirmando, incluso hasta denunciando que tal o cual partido se excedió, que seguramente se pasó en su tope de campaña. Yo lo que sí le puedo decir es que esta vez los trajeron cortitos, ¿eh? a todos los candidatos, a todos los partidos. La autoridad estuvo muy atenta, tenían personal dedicado a monitorear, a recorrer todos los distritos de las cinco ciudades de este estado, a tomar fotografías de todas las carteleras, todas las vallas, todas las bardas pintadas, en fin, toda expresión propagandística fue registrada, fotografiada, sometida a una contabilidad, a una auditoría, en base a la cual, y en base a un tabulador de la propia autoridad, se establecía entonces, a ver tú, partido fulano, tú tienes tantas carteleras y tantas vallas y tantas bardas y tantas publicaciones esta semana en tales medios y tantas apariciones en televisión o en radio, qué sé yo. Bueno, según nuestro tabulador esto debió haberte costado tanto, y te pasaste, o este, estás dentro de lo calculado y lo previsto, se somete a evaluación, y si la autoridad determina que se pasaron, pues déjeme decirle que hay sanciones. Aquí en esta mesa, el consejero estatal, uno de los siete consejeros estatales del IE, nos adelantó lo que se supone que se va a hacer público, todavía no ocurre, esto fue hace tres días o cuatro, que en la autoridad electoral decidió sancionar a algunos de los partidos por no entregar a tiempo los reportes de gasto, una muestra del tipo de control que se ha venido ejerciendo. Ya otras cosillas por ahí, bueno, ya son al margen, pues, ya sabe usted que siempre habrá gente que busque hacer trampa y sacarle vuelta a la ley, sin duda, y no sé si se salve algún partido político en ese terreno, pero por lo que hace a los controles establecidos para este proceso electoral, yo debo decirle que hubo mayores controles que realmente metieron en problema a las áreas contables y administrativas de los partidos y los obligaron realmente a llevar un control muy minucioso. Fue un problema serio para ellos, estar al pendiente, estaban realmente preocupados por no salirse, por no pasarse de las cantidades que les estaban permitidas. Si lograron hacer chapuza, pues ellos lo sabrán y si la autoridad en algún momento lo detecta, pues ya lo sabremos también nosotros, pero por lo pronto les puedo decir que estuvimos frente a una campaña mucho más vigilada que otras que hemos tenido en Baja California. Así que, se trata de un proceso electoral inédito, sin duda, por varias razones, por lo menos media docena de elementos la hacen inédita, algunos de ellos lo comentamos aquí, justamente con este consejero electoral del Estado, y, pues no solo por ser la campaña más breve, más corta, no solo porque estamos frente a, estamos en la sala del ejercicio de la reelección, ¿no? Que es una posibilidad que ya está ahí, finalmente, de tal suerte que quien resulte alcalde puede ser alcalde por cinco años. Después de esto, la posibilidad de la reelección está ahí. Es alguno de los elementos que la convierten en inédita, sin, bueno, sin olvidar, pues, este elemento importantísimo que es la aparición en escena de los candidatos independientes a diferentes cargos de elección popular. Interesante, por todos lados, por los cuatro costados, porque además, debo decirle que en la memoria que alguien tendrá que hacer de este proceso electoral, y no dudo que los analistas y los investigadores, por ejemplo, del Colegio de la Frontera, hacen ese trabajo, están al pendiente y registran, seguramente estarán tomando nota de todas estas novedades que hacen de esta elección, una elección única. Es más, hay un área, una de esas áreas, digna de análisis y de estudio, tendrá que ser necesariamente el área relativa al terreno jurídico, porque puso a prueba a los abogados de todos los partidos, puso a prueba a los abogados que tradicionalmente, o imparten la materia de derecho electoral en las universidades, o la ejercen desde los partidos, o la ejercen desde los órganos electorales. Total que los abogados tuvieron chamba para rato, ¿eh? De por sí, hay procesos, hay acontecimientos que por su contenido, o por sus características legales sientan precedentes y se convierten en materia, en temas de estudio, en casos de estudio. Debo decirle que este proceso electoral puede ser sin duda considerado todo un caso de estudio por la serie de recursos legales que se interpusieron, de impugnaciones, en fin, todos los recursos legales establecidos en el marco electoral que fueron ejercidos por los partidos y los candidatos independientes, que fueron llevados a la mesa del Tribunal Estatal Electoral y llevados también al Tribunal de Justicia Electoral a nivel federal, ya sea en la Sala Regional de Guadalajara o en la Sala Principal. Entonces, todo este proceso que implicó el acto de interponer los recursos, luego la respuesta de los tribunales, de los magistrados, la argumentación legal, los criterios establecidos, algunos de ellos criterios establecidos por primera vez, a partir de los cuales se puede empezar a promover y calcular más o menos el tipo de respuesta que están dando los tribunales en lo sucesivo para casos similares, porque son criterios emanados del tribunal que tiene, pues en algunos casos, condición ya de inapelar. Y en estas condiciones, para cualquier abogado que litiga en materia electoral, pues estos son insumos de alto valor, evidentemente. Aún cuando se trate de algunos de los abogados que no tuvieron nada que ver de manera directa en estos casos, bueno, cualquiera que lleve materia electoral seguramente buscará conseguir los expedientes. Esto ha pasado en otros momentos y respecto de otros asuntos, no necesariamente electorales, que una resolución de un tribunal se convierte en un documento de consulta obligada, casi como un libro de texto, pues. Y no sabe usted cómo se valora la obtención del expediente completo de inicio a fin para conocer la argumentación jurídica utilizada por las partes que intervienen en ese asunto. Así que, pues sí, sí señor, todo un caso de esta elección que todavía no termina, desde luego. Hoy estamos en vez de electoral, hoy nadie habla, hoy nadie promueve, hoy nadie sugiere ni llama a votar por fulano, por mengano. Nadie llama para cuestionar al otro, para pedir que no se vote por fulano o por mengano, por esto y por lo otro y por aquello. Se acabó. Es este espacio que la ley prevé de silencio total para que el ciudadano, ya relajado, sin tanto ruido y sin la estridencia de las campañas políticas, pueda sentarse a meditar y a pensar, a reflexionar. ¿Por quién va a votar el próximo 5 de junio? Eso. Primero, ¿va a votar? Porque esta es la más importante definición en este momento. Saber si va a votar. No se anticipa una gran participación electoral, esa es la verdad. ¿Nos podría dar la sorpresa a la gente? Puede ser, todo puede ocurrir. Pero no hay elementos tangibles, elementos claros que nos hagan pensar que tendremos una participación electoral extraordinaria. Quisiéramos equivocarnos, ¿eh? Pero de conformidad con los datos objetivos que podemos ver, que hemos visto a lo largo de estas semanas, no parece ser el caso, ¿eh? Bueno, ya hemos visto otras elecciones y hemos visto cuando claramente se genera una efervescencia social que a uno le dice que indudablemente habrá una gran participación ciudadana en las urnas. Entonces ya tenemos un elemento de comparación, un punto de referencia. Y en base a eso ya más o menos podemos decir si vamos o no a tener mayor participación, ¿eh? Interesante. Ojalá que sea usted de los ciudadanos que por lo menos se interesa en estar informado sobre estos menesteres y estos asuntos públicos porque finalmente nos competen a todos. Pero tome usted nota, ¿eh? El resultado del domingo va a ser interesantísimo. No se lo puede perder. Infórmese. Porque el resultado electoral del domingo 5 de junio nos arrojará muchas conclusiones. Hay algunas de ellas en calidad de tentativas sujetas a un estudio más profundo, pero de entrada son lecturas, lecturas que en algunos casos pueden considerarse conclusión sólida. Ya lo veremos y los números nos lo dirán. Aunque no siempre los números fríos pueden reflejar el todo de un asunto. Por lo menos una parte tal vez. Bueno, la más de la definitoria de todas pues la arrojan los números, claro. Porque nos tendrán que decir esos números quiénes van a ser los diputados y los alcaldes para la próxima administración. Bueno, ese es el dato más relevante, sin duda. Pero en el análisis de los detalles hasta los números nos van a revelar un sinfín de cosas, ¿eh? Sobre todo en la comparativa de una elección local contra otra. De esta contra la anterior. Con todo y sus asegúnes y con todo y sus excepciones. Una elección local contra otra elección local para ver el comportamiento. Incluso hasta de casilla por casilla. Zona por zona. Cómo se comportó. Cómo se movió la preferencia electoral en alguna zona en particular. En fin. Todo eso nos lo va a decir el resultado electoral del domingo. Entonces, hombre. Es un tema, pero antojable para meterle cuchillo, ¿eh? Y saborearlo y destaparlo. Así con el bisturí. Como diría, como escribió hace ya algunos cuantos años algún tijuanense, con el bisturí analítico de la objetividad. Pues sí. Interesante. Oiga. Pasando a otra cosa. Aunque relacionado con lo mismo. Debo decirle que la autoridad electoral por lo pronto va a llevar a cabo el día de hoy en Mexicali un simulacro del programa de resultados electorales preliminares. En estos momentos debe estar iniciando ese simulacro en la colonia Cuauhtémoc Norte. Es parte de las actividades que la autoridad electoral tiene previstas para el día de hoy. Yo le estoy compartiendo un dato que nos ha llegado, nos ha hecho llegar la autoridad electoral hace algunas horas. Y debo decirle que pues ya se alistan algunos organismos por ejemplo empresariales que promovieron el registro de observadores electorales. Bueno, pues hacer su parte. Todo el mundo está en este momento dedicado a la parte relativa a la jornada comicial del 5 de junio. Los partidos con su gente haciéndose cargo de la parte de la organización, de la movilización, del trabajo, de la jornada, de los nombramientos, verificar que todo el mundo tenga sus nombramientos, que todo el mundo haya recibido su capacitación. Unos por parte de los partidos y otros por parte de la autoridad electoral que tiene que capacitar su responsabilidad, capacitar a los ciudadanos que aceptaron estar en las urnas ocupando los cargos que la ley tiene previstos como responsables de cada casilla. Es una responsabilidad de primer orden y mire, es una actividad que no cesa, no es un asunto menor porque en cada elección lo hemos visto, invariablemente ha habido un problema con la calidad de la capacitación que se da, que se otorga a los funcionarios de casilla. de un porcentaje o en otro, pero la autoridad se queda corta, casi siempre, fallan algunas gente que ya habían, se habían comprometido a estar en la casilla, simplemente ni se aparecen. Otros llegan tarde, otros abren iniciando mal el procedimiento y todos, todos los procedimientos cuentan porque en esta jornada cada elemento tiene un valor jurídico, un valor legal que puede ser sujeto de impugnación de parte de los otros actores de esta jornada que son los partidos y los candidatos que también tienen representantes en esas casillas, amén de los observadores que cada partido envía, los que tienen gente y estructura grande, los otros con trabajo van a cubrir un porcentaje incluso mínimo de las casillas, yo debo decirle que hay partidos o candidatos que no van a cubrir fallan el 10% o escasamente el 10% de las casillas con representantes, pocos, solo los partidos grandes han mostrado tener esa capacidad, los medianos le batallan, los chicos pues, que le digo, se concentran de plano en los distritos donde tienen su mayor presencia, donde tienen su principal interés en esta elección, pero les resulta francamente imposible cubrir todas las casillas, y los representantes, bueno, ese es otro lío, es el mismo caso, pues, los partidos grandes tienen menos problema para acreditar, para cubrir con representantes, y los partidos chicos, bueno, pues, a sufrir, a llorar, no les queda otra, no es mucho lo que pueden hacer, se concentran en sus áreas de interés y fortaleza, porque, pues, no les da para más, además, la movilización y el trabajo, la organización del día de la elección cuesta mucho dinero, nos cuesta a los ciudadanos, a los ciudadanos todos, porque, por la vía de los impuestos y de las contribuciones, el gobierno, los poderes públicos, deciden qué cantidad de recursos van a usar para esas tareas, de parte de la autoridad electoral, de parte del IE, de parte del INE, y los partidos, bueno, los partidos también, con cargo al dinero nuestro, como contribuyentes, porque también reciben dinero para eso, los más chiquitos, pues, reciben menos, obviamente, no les alcanza el recurso para eso, así es que, veremos de chile, de dulce y de manteca, por lo pronto, le insisto, la autoridad electoral está llevando a cabo este simulacro, y, pues, sigue trabajando la maquinaria interna, yo, debo decirle que de manera extraordinaria, Agencia Fronteriza de Noticias ha comenzado a transmitir, seguramente usted ya lo vio, ya se percató de esto, ha comenzado a llevar la imagen en vivo, esto es una genialidad, esto es una novedad tecnológica que antes los ciudadanos no teníamos, no teníamos el acceso que hoy nos brinda, usted puede verificar a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias el acceso a los consejos distritales, hay cámaras instaladas en circuito cerrado, de tal suerte que desde Mexicali y el Consejo Estatal Electoral pueden monitorear en tiempo real los trabajos que se llevan a cabo, y nosotros nos hemos estado conectando en estos días como agencia a ese sistema porque además esa información y esas imágenes y esa transmisión está disponible, está en red, está en internet y usted como lo hacen los consejeros estatales en Mexicali, usted también puede estar verificando el trabajo que se está haciendo en todos los distritales en este momento, por ejemplo, mire, le anticipo, hace algunos días fueron traídos a Baja California las boletas ya impresas, todo el material electoral y que incluye esto, las mamparas que hay que armar, los kits que hay que armar con los crayones, con la tinta indeleble, con, en fin, el trabajo que tienen que hacer los consejeros ciudadanos de sellar todas las boletas que se van a usar en la jornada, en fin, todo ese trabajo que tradicionalmente se hace, hoy usted lo puede ver, cualquier ciudadano lo puede ver a través de internet y aquí en la agencia de fronteriza de noticias se lo hemos estado ofreciendo como ningún medio, esa es una característica que nos ha distinguido pues, el estar presentes, llevándole las incidencias de cada proceso electoral, en que agencia fronteriza de noticias ha estado activo, presente, cubriendo desde hace 13 años, entonces, este año no será la excepción, por lo pronto le comparto ese pequeño dato, infórmese, conéctese, enchúfese con la agencia de fronteriza de noticias y podrá monitorear también a los responsables de los consejos distritales electorales en este trabajo que han estado llevando a cabo en las últimas horas es una jornada muy intensa la que vamos a ver interesante, que apasionante es esto de veras que apasionante bueno, yo entiendo que puede haber quien difiera de esta o de este de esta calificación verdad porque pues hay gente que o para la cual esto puede ser ay de flojera en serio ay la política ay los partidos ay no quiero saber nada de nada yo me voy a divertir este fin de semana pues si estará usted en lo cierto tendrá su razón y si efectivamente usted dirá con toda certeza y con toda razón que flojera no pero para quienes nos encantan y apasionan estos temas públicos estos temas de interés público de la cosa pública pues es es una oportunidad extraordinaria que antes no no teníamos a la mano ni tan al alcance como esta ocasión oiga pasemos a otro tema mire fíjese que hace algunos días solo que apenas comienza a conocerse públicamente ay creo que ya es hora del del receso si nos vamos a ir a la pausa parece que si eso eso dice el reloj y yo le quiero quiero aprovechar para recordarle la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional grupo de médicos en grupo de Vimeria para que les marquen llámen les haga su cita para que lo atiendan lo diagnostiquen lo atiendan como se merece y para que esté usted pues en aptitud física pues integral ¿no? para irnos a divertir este fin de semana para ir a bailar al pulgón a las pulgas o para irnos al buffet después de ir a votar nos vamos ahí a plaza café al buffet del Gran Hotel Tijuana y mire a gusto rico y de ahí si quiere se va a la playa donde usted le dé la gana pero panza llena corazón contento rico después de haber cumplido con la obligación y el derecho de votar regresamos al regresar más información en AFN Político y algo más con la obligación y algo más 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 ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les quiero recordar que estamos transmitiendo en este momento a través de www.afntijuana.info Escríbanos. La dirección del correo electrónico de casa para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones es afnpolitico.gmail.com afnpolitico.gmail.com La opción para ponerse en contacto directamente con un servidor Pues es igual de fácil Usted me escribe a enriquegarcia1857.gmail.com Enriquegarcia1857.gmail.com Oiga, ya lo sabe usted, transmitimos en vivo en este momento A través de www.afntijuana.info Y también a través de canal 176 de CNR Estatal En vivo a las 12, en repetición a las 3 Y por la noche, en la opción de canal 156 de PSN El primer sistema de noticias Así es que, hombre, estamos conectados, enchufados, enlazados, como usted quiera Estamos enlazados, pues Y es una buena oportunidad para compartirle un asunto que acaba de surgir hace unas horas en Mexicali Y mire, delicadito el tema Ustedes saben quién es Bernardo Martínez Padilla ¿No se acuerda? El hombre de la voces sota, sí, que hablaba así Bernardo Martínez Padilla Secretario de Gobierno Con el gobernador Eugenio Elordo y Walter Este que salió después para convertirse en empleado de SEMPRA Entre otras cosas, ¿no? Bueno, este exfuncionario Resulta que se fue a echar unos tacos Creo que andaban a medio chiles Este exfuncionario de alto nivel Con otro exfuncionario de alto nivel Por supuesto También secretario en su momento Pero de seguridad pública del Estado Manuel Díaz Lerma Resulta que nos hemos enterado Porque así se ha difundido en Mexicali A través de varios medios de comunicación Que hace unos días Pues fueron a ver un partido ¿No? De fútbol, creo que de fútbol americano Y se encontraron en una taquería La madrugada del viernes 20 de mayo Hace una semana Pues hay un changarro conocido Como taquiza del Mario 2 Ubicada ahí en la calzada Cuauhtémoc en Mexicali Le estoy hablando ya de De más o menos las dos de la mañana Era viernes Y caray Traían o andaban calientitos los ánimos ahí Con la competencia deportiva Pero como que Alguien traía una espinita clavada Porque lo que empezó como una plática Y después se convirtió un poquito en bullying La carrilla Para que usted sabe No, pues que tu equipo vale esta Y que el tuyo No, pues que aquí Pelotero de Guaymas Y que el equipo fregón Y que bla, bla Bueno Feo asunto Se calentaron los ánimos Se agarraron a carambazos Nada más y nada menos Que con el entrenador deportivo Del CETIS Universidad Un hombre llamado Juan Carlos Tonela González Y luego pues eran Eran dos contra uno ¿No? Pues los dos así como carnalitos Como hermanitos Los dos exsecretarios Del gobierno de Eugenio Lordoy Pues hicieron causa común Y se agarraron del chongo Con el manejador ¿No? Con don Carlos Tonela El El entrenador de fútbol americano Digo Manco no está Entonces Verá usted que En esa lucha desigual El que llevó la peor parte O mejor dicho Los que llevaron la peor parte Y con esto ya le dije todo Pues fueron los dos Exfuncionarios del estado ¿Sí? Bernardo Martínez Y Manuel Díaz Lerma Creo que les puso La pompa andar El entrenador Dos, tres cachetas Guajoloteras Y suelo Y se quedaron picados El contralor mejor se fue a su casa Dijo no Esto no es bueno Esto no puede terminar bien Sobre todo porque me acabo de zumbar A dos exfuncionarios del estado Gente que todavía tiene algún Algo de poder en los resortes En los sótanos del poder público Algún hilo O algún resorte Deben tener Mejor me voy a casita No Pues mire Más tardó en llegar A su casa Que en ser alcanzado Por los Por los dos Exfuncionarios Uno de ellos Intentó Arrollarlo Con el vehículo El señor se refugio En su casa Con su familia Pues Manuel Díaz Lerma Y Bernardo Martínez Convertidos en orangutanes Prácticamente En gorilas Llegaron Patearon la puerta Golpearon su carro Rompieron las ventanas Y Todo esto Que les estoy platicando Se confirmó Días después Al principio Se había corrido La versión Surgió la información Pero se fue confirmando En el transcurso De los días Y hoy Con toda certeza Los mexicalenses Ya Saben Porque ya hay Una denuncia Formal Penal Del orden penal Número único De caso 0202 2016 21 163 Contra Manuel Díaz Derma Por amenazas Concretamente Llegaron Llegaron a la casa De este hombre Del entrenador Bueno Sobre todo Cuando Cuando El entrenador Vio llegar A bordo Del vehículo A Manuel Díaz Estaba sentada Sentada en la denuncia Los ricosos Llegaron Sintiéndose Jugadores de fútbol Americano Pateando Todo En el entrenador En el entrenador Logro que se retiraran Logro que se retiraran Sin que esto Terminara En una masacre O incluso en un asesinato Estaba el entrenador Con su familia Pues Logro aparentemente Convencerlos De que se retiraran Se retiraran Y se retiraron Pero pues No gratis No Manuel Díaz Derma Todavía Hizo bañico En los vidrios De salvar el pellejo Después de que Les había puesto La pompa andal Llamó a la policía Municipal Bueno La policía municipal Tomó nota Les recuerdo Que en Mexicali Ya Funciona El nuevo sistema De justicia penal Que aquí En Baja California Entrará en funciones En 25 días más Entonces Pues Hasta se tomaron Fotografías De la zona De los daños Etcétera Etcétera Procedimiento Que antes No se acostumbraba Así que Se documentó Públicamente Se documentaron Los daños Registrados ahí Todo eso Ya forma parte Del expediente Que le comentamos El señor Manuel Díaz Derma Ha usado Sus influencias Para negarse A rendir Declaración En Mexicali Y Los dos Exfuncionarios Estatales Pues andan Desaparecidos Convenientemente Desaparecidos Pero Como Como este es un asunto Harto Delicado El entrenador De fútbol Americano Del CETI Su universidad Sabe que está Enfrentando Un poder público Porque los dos Funcionarios Tienen un peso Importante Y una influencia En el panismo Y en el gobierno Del estado Hermanado del pan Al que pertenecen Todos ellos No solo en calidad De militantes Sino de Exfuncionarios De la administración Estatal Entonces Tiene sus reservas Respecto de que Este asunto Vaya a caminar Y se le vaya a hacer Justicia Y por aquello De no Tentumas Por lo pronto Decidió documentar Todo Decidió Interponer Denuncia Formal Pues Porque uno Nunca sabe No son No son Dos pelagatos De la esquina Con los que Se está enfrentando Y lo sabe Lo sabe El entrenador Así es que Pues Por lo pronto Están bajo la lupa Y bajo el reflector Dos exfuncionarios Estatales Que más Manuel Lo de panista Lo digo Porque bueno Manuel Díaz Derma No solo fue Servidor público Sino también En calidad de militante Que ha sido Pues Candidato ¿No? Entonces eso le confiere Otra presencia Y otro poder Y otro nivel De influencia No es el caso De Bernardo Martínez Aguirre Que ha sido Hasta donde Yo recuerdo Solamente Un servidor público Empleado de gobierno Claro Pues de buen nivel Oigo usted Secretario Nada más y nada menos Que secretario Del gobierno Del estado Entonces Algún peso Y algunos amigos Deben tener En la administración Pública Como para Meter mano E impedir Que el expediente Avance Y se arriesga Desde luego El entrenador De fútbol americano Se arriesga A la represalia Y nosotros Se lo compartimos Tal cual surge Porque seguramente Este será un tema Del que seguiremos Hablando En unos días más Conforme Crece el escándalo Por estos hechos Y se da El seguimiento Periodístico Normal De un asunto De alto perfil Como este Ya le mantendremos Por supuesto Informado Bernardo No los conoce A Bernardo Martínez Aguirre Manuel Díaz Derma Productor No sea usted Malito Preséntelo Para que lo Conozca Acuérdese Que Manuel Díaz Derma Siendo Secretario Seguridad Pública Atentaron Contra su vida En un operativo Impresionante Extraordinariamente Impresionante Donde hubo Necesariamente Complicidad Detrás De la operación Y la organización De ese intento Para matarlo Le hicieron casita A lo largo De un corredor En una avenida Principal En Mexicali A lo largo De varias cuadras Había gente Parapetada Este Abriendo fuego Contra su vehículo Lo hicieron añicos Era unidad blindada Le hicieron pedazos El carro En la huida Terminó Despatarrado El vehículo Y este hombre Salvó la vida De milagro Le tiraron Hasta con un Un misil Un Bueno Una granada Ahora Creo que fue Un tipo RPG Entonces Este hombre Salvó la vida De milagro Ese tuvo que ir De México Tuvo que salir Huyendo de México Entonces Es alguien Que sabe De la violencia Seguramente Por eso Puedo entender El lenguaje Que le han atribuido En este escándalo Y Bernardo Martínez Padilla Es un señor Todavía así Más Formal Mucho más formal Que Manuel Díaz Lerma También lo tenemos En foto Usted debe recordarlo Porque salía muy Ceremonioso Así Haciendo declaraciones En televisión No Bernardo Ahí está Ahí está Ese hombre Es el otro Acusado Ah que cosas Pero Pero ahora Le voy a presentar A otra persona Alguien Muy promovido Por el gobierno Del estado Por cierto Que resulta Mire cosas De las que uno Se entera Pues Se llama Miguel Ángel Si Se llama Miguel Ángel Guerrero Y Resulta Que es Chef Ahí lo tiene Usted ¿No? El gobierno Del estado En una promoción Pues es un hombre Promovido Y respaldado Por la Secretaría De Turismo Del gobierno Del estado Aparentemente Es un chef No sé si de medio pelo O es un chef Más o menos Buenero Porque Pues mire Resulta que se lo llevaron A la Ciudad de México Allá En algún evento Promocional Según este cartelón De 2014 Allá en el Club De Industriales Trae vestimenta Así como de Militar Como de que Es medio Guerrerón Y Es posible que sí Por lo que le voy a platicar Pero este hombre Este hombre Resulta que Justamente ese año En 2014 Aquí le habíamos comentado Un pequeño incidente De hecho Hay algunas imágenes Una imagen que le mostramos En 2014 De un changarro Que este hombre tiene Bueno Se supone que es Es un establecimiento De mucha pompa Pero como está Operado En un lugar Que fue taller Un taller De mala muerte Por cierto Con más o menos Casi medio siglo De antigüedad Son instalaciones De lámina Pues no es Precisamente Un lujoso Restaurante Pero esa imagen Que ve usted Ahí se la mostramos En 2014 No más Por una particularidad En el callejón Donde se ve Un auto estacionado Junto a ese restaurante Se trata pues De una vialidad De una vía pública Los callejones De servicio En esta ciudad Siguen siendo propiedad De la ciudad Son vía pública No le pertenecen A los particulares Pertenece al gobierno Y entonces Resulta que Se le ocurrió Un buen día A este cristiano Por sus pistolas Cerrar el callejón Puso Un cerco Un cerco Una malla ciclónica Hasta Le puso piedritas Y preparó Y lo convirtió En su estacionamiento No solo eso Donde usted ve Ese letrero Que dice No estacionarse Por ahí Hasta sacó Parte del restaurante E invadió Invadió La vía pública Porque esa es una vía pública Y Y como callejón De servicio Debe estar Libre Sin que nada Obstruya La circulación Porque por ahí Entrarán Unidades de bomberos Entrarán Unidades de Prestadores de servicios Como Comisión Federal De Electricidad En fin Va a irte a saber Y Sucede que Como regularmente Nos movemos En esa zona Me muevo En esa zona Permítame corregir Pues es inevitable Que yo me de cuenta De manera habitual Lo que ocurre ahí Esa foto Que le acaba De mostrar El productor Es la fotografía Que le tomé Hace unos días Esa imagen Corresponde A otro Nuevo incidente El señor El señor Ha seguido Usando Como si fuese De su propiedad Esa vía pública Como estacionamiento Pero la imagen Que le acabo De mostrar El compañero Productor Exhibe La decisión La decisión Del señor De cerrar La vía Pública Porque Pues parece Que iba a celebrar 15 años De su changarro O de su actividad Profesional Vaya usted Queda saber No solo eso Instaló Esa puerta Es abatible La puede Si de hecho Sigue ahí Instaló mesas Puso foquitos Y dije Ah caray Persiste Evidentemente Este hombre En su conducta Ilegal Por lo visto Debe estar Apalancado Apalabrado Con alguien Del gobierno Municipal Porque el señor Sigue haciendo De las suyas O a lo mejor Yo aquí Nomás estoy Dios y con Y resulta Que Pues ya Compró El callejón Porque debe Usted saber Que algunos De los gobiernos Que hemos tenido En el municipio Del Pano Del PRI Calladita La boca Venden Si Venden Al mejor Postor O al amigo O al compañero De partido O al exfuncionario Venden eso Que pertenece Haciendo Pachangón También hay fotografía De esa pachanga La va a ver usted En este momento Porque Cortesía del productor Y Pues Veo como está el asunto Documento Mi trabajo Para esto Estaba ya molesto Este hombre A quien apenas Conocí En este asunto En este incidente Sale Pues En plan provocador Convertido Convertido En un patano Me insulta Reclama Bueno En una actitud Y usando palabras Que Que le puedo decir Casi Casi Nos dijo Me dijo Que Pues Deberíamos estarle Agradecidos Los tijuanenses Por Por todo lo que Él hace Por la ciudad Y Y le parecían Le parecía un insulto Y una majadería Que lo estuviéramos Jodiendo Bueno Usó otras palabras Pues Molestando Enfadando Él Que Aportaciones Tan importantes Hacia la ciudad Y Que era el colmo Que no le permitieran Ni siquiera Eso Sin estarle Moliendo la existencia Siguió Dale Que dale En algún momento Se aproxima A su servidor Empieza a grabar Con El video De su celular Y a pegármelo A la cara En plan Provocador Le insisto Hubo ahí Alguno que otro Jaloneo No pasaron Las cosas A mayores Pero Convertido En un patán Este hombre Que El gobierno Del estado Promueve Como Pues casi Casi Una de las Grandes Glorias De este pueblo Porque Pues Como es un Promotor De la gastronomía Bahámed Que tanto orgullo Le da a la ciudad Pues bueno Debe sentirse Con todos los méritos Con todos los derechos Para hacer algo Como lo que suele hacer ¿No? Le parece suficiente Y seguramente Hasta poca cosa Que se le permita Que no se le diga nada Porque se apropia De la vía Pública Y como nadie Le dice nada Y tiene Mucho tiempo Haciéndolo Impunemente Pues Él Cree Seguramente Que los Tijuanaenses Deberíamos Estarle Permitiendo Eso Y mucho Más ¿No? Es un Ejemplo Solo Un ejemplo De De los Muchos Casos De impunidad Que se dan En esta ciudad De muchos De los casos Que le aportan Y contribuyen Al desorden En esta ciudad Y es Uno de los Muchos Casos Que muestran Y demuestran Como La impunidad No tiene No tiene Factura exclusiva De los hombres Del poder público No es exclusiva De los funcionarios La prepotencia No es exclusiva De los funcionarios De los políticos También de Ciudadanos Como este Que cree Que tiene Todo el derecho A hacer lo que hace Sin que se le Reclame O se le exhiba Vaya Y como estos En la ciudad Tenemos Mire Chorros De gentes No sé A lo mejor Al rato viene Y va a intentar Quemar aquí Las instalaciones De la agencia Posiblemente Pero estaba Hecho un energúmeno Yo supongo Que por los vapores Etílicos De la fiesta De la celebración Los tragos Que traía Entre pecho Y espalda Que eran evidentes Pues Solo así Bueno Aunque he sabido Que es un hombre De mal carácter Yo Me entero apenas Pues Y a raíz De este incidente Pero Así están las cosas Con este cocinero Llamado Miguel Ángel Guerrero Y su cocina Bajamed Este hombre Al que se promueve Tan entusiastamente Desde el gobierno Del estado Si Veremos Ahí está El dato Se lo compartimos Nada más Para que quede Constancia Quien sabe Si será capaz De hacer alguna Otra cosita Después Ya lo veremos En su momento Por lo pronto Se lo comparto Y por lo pronto Me resta solamente Agradecer Como siempre La gentileza De su sintonía Invitarlo Que nos acompañe Mañana A que cierre La semana Con nosotros En una nueva edición De AFN Político Y algo más Es una producción De agencia fronteriza De noticias Y de su directora Nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Soy Enrique García Y le deseo Que tenga usted Un día Extraordinario Cuídese No se vaya a topar Con un patán Como estos Ten cuidado Y es todo por hoy Lo invitamos Para que nos siga De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Por este canal Agencia fronteriza De noticias Es el portal De noticias Más influyente Y que si se lee